Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. El IRS envía dos cartas este mes relacionadas con el estímulo del 2021. Antes de presentar sus declaraciones de impuestos, es posible que el IRS le envíe estas cartas si recibió el tercer cheque de estímulo o el crédito tributario por hijos. Los estadounidenses que fueron elegibles para el tercer cheque de estímulo o el crédito tributario por hijos anticipados mensuales en el 2021 deben estar atentos a dos cartas del IRS antes de presentar sus impuestos en el 2022. Llegarán a fines de enero. El American Rescue Plan, aprobado en marzo del 2021, permitió que la mayoría de los Estados Unidos reciban un pago directo de hasta $1,400 dólares cada uno, más $1,400 dólares para sus dependientes. También aumentó el crédito fiscal anual por hijos de $3,600 dólares para niños menores de 6 años y $3,000 dólares para niños mayores de 6 a 17 años. El crédito fiscal por hijos también se puso a disposición como anticipo mediante pagos mensuales. Las personas que reciben el tercer cheque de estímulo oficialmente llamado pago de impacto económico 2021, recibirán la carta 6475 del IRS. Esto les ayudará a determinar si recibieron el EIP o si deben reclamar el crédito de reembolso de recuperación de sus declaraciones de impuestos del 2021 que presenten esta primavera. La carta 6475 solo se aplica a la tercera ronda de pagos de impacto económico que se emitió a partir de marzo del 2021 y continuó hasta diciembre del 2021, dijo el IRS en el sitio web. La tercera ronda de pagos de impacto económico, incluidos los pagos plus up, eran pagos por adelantado del crédito de reembolso de recuperación de 2021, que se reclamaría en una declaración de impuestos del 2021. Los pagos adicionales fueron para personas que pudieron haber recibido un EIP después de que el IRS recibió información actualizada sobre su elegibilidad. Los estadounidenses que recibieron los créditos fiscales mensuales por hijos recibirán la carta 6419. El IRS solo dijo que les traería a las familias elegibles la cantidad de crédito que recibieron por adelantado en los pagos mensuales del 2021 y la cantidad de hijos calificados que se usaron para calcular esa cantidad. Eso les permitirá calcular la cantidad de crédito fiscal que deben reclamar en sus declaraciones de impuestos. Desde julio hasta diciembre del 2021, los estadounidenses elegibles pueden recibir hasta 300 dólares por mes por cada niño de 6 años y 250 dólares por cada niño de 6 a 17 años. También eran elegibles para optar por no recibir alguno de todos los pagos. Estos pagos fueron un anticipo del monto total. Si alguien con un hijo de 3 años tomó los 6 pagos mensuales, ya recibió 1,800 dólares y recibirá otros 1,800 dólares después de declarar sus impuestos. Si alguien no acepta el dinero, se le pagaría los 3,600 dólares en total. Esto incluye a las personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos, como las personas de bajos ingresos. Las personas que recibieron los pagos mensuales también pueden verificar cuánto recibieron a través del portal actualizado del CTC en el sitio web del IRS. A partir de ahora, el crédito tributario mensual por hijo no continuará en el 2022. Volverá a ser lo que era antes en el 2021, un pago único de 2,000 dólares para la mayoría de los padres estadounidenses, que serán parte de las declaraciones de impuestos del 2022, que él ya archivó el próximo año. Sin embargo, los miembros del Congreso y la Casa Blanca todavía están hablando de la posibilidad de extensión del crédito tributario mensual por hijos y de pagos retroactivos. Entre otras noticias, ¿cómo obtener el dinero del crédito tributario por hijos si tengo un bebé en diciembre? La mayoría de los estadounidenses elegibles ha recibido el pago final del crédito tributario por hijos. El Congreso todavía está debatiendo si restablecerán o no los cheques mensuales del 2022, pero también existe la posibilidad de que le paguen. Un total de seis cheques constituyeron la mitad del pago del año pasado en el 2021, por lo que la otra mitad vendrá en forma de crédito fiscal en el 2022. Se ha recibido cada crédito entre julio y diciembre y cumple con los requisitos de elegibilidad de ingresos por recibir hasta $1,800 por cada niño de cinco años o menos y hasta $1,500 por cada niño entre 6 y 17 años. Si optó por no recibir los pagos antes de la salida del primer cheque, obtendrá el monto total para el que califica, que es de hasta $3,600 por niño. Su reembolso de impuestos también debe incluir cualquier pago que ha perdido debido a errores o porque canceló con inscripción. Cualquier pago faltante también se puede resolver presentando un seguimiento de pago. Antes de eso debe realizar un seguimiento de su cheque para asegurarse de que no esté ya en camino. Si tuvo otro o adoptó un hijo desde la última vez que presentó sus impuestos, también podría ser elegible para los $3,600 dólares completos. Dado que esa es una información que aún no está archivada, no recibirá el dinero hasta que presente sus impuestos en el 2022. Para comunicarse con el IRS con preguntas sobre el crédito tributario por hijos, puede llamar al 800-829-1040. Repito, 800-829-1040 o visitar el portal de actualización del crédito tributario por hijos. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.